Había pensado marcharme, no más por no molestarte Pero me puse a hacer cuentas y he decidido quedarme Si es cierto que tanto me odias, tú también puedes largarte A la moneda en el aire no le puedes ver el sello Porque es la ley de la vida, tiene que bajar del cielo Y aunque sea de oro macizo, tiene que besar el suelo Porque aquí no más te vas, yo nunca me vuelvo atrás Ya aprendí a ligar al gur en los amores Porque aquí no más te vas, yo nunca me vuelvo atrás Ya no tendrás más amor, ni tendrás flores A la moneda en el aire no le puedes ver el sello Porque es la ley de la vida, tiene que bajar del cielo Y aunque sea de oro macizo, tiene que besar el suelo Porque aquí no más te vas, yo nunca me vuelvo atrás Ya no tendrás más amor, ni tendrás flores Porque aquí no más te vas, yo nunca me vuelvo atrás Y aunque sea de oro macizo, tiene que besar el suelo